El motivo de esta reunión era con el único tema a tratar, que es sobre el tema del respeto a las señales de tránsito y sobre una ordenanza vigente que estamos haciendo cumplir en la vía principal y la calle García Moreno. No ha habido una definición en el tema, dónde se paran los buses, los autos, los camiones. De buena voluntad se ha hecho de lo mejor. Pero todos los días tenemos denuncias, molestias de la población que se paran mal, los camiones, los buses que dejan prendidos, parados días enteros, tapando los negocios. Lamentablemente se señaliza, se hace todo lo posible, pero somos unos totales irresponsables, con honrosas decepciones. Entonces, frente a ello, como institución local, del gobierno local, como Ministerio de Edad Público, con la CTE, la Policía Nacional, estamos llamados a unirnos a buscar los caminos y los medios de regular y controlar para preservar la vida de la gente. No se ha dado debajo. Esta ordenanza nos permite actuar para desconcripcionar el sistema. Como hogar municipal, estamos haciendo todo lo posible para regular y dejar listo un plan de movilidad de tránsito aquí en el Cantón Girón. Por más que sean los negocios, que tengamos o que tengamos, no podemos poner en riesgo la vida de la gente. No podemos poner en riesgo y hemos perdido demasiadas vidas. Por el momento, vamos a retomar en la forma que estábamos trabajando anteriormente. Nosotros, lo que simplemente queremos hacer es precautelar la seguridad vial, invitarles a ustedes, a todos, a sumarse a un pacto. Y lógicamente, todos iremos entrando en la dinámica. Si hay que cambiar una parada, pensando en mejor de alguien o lo que sea. Porque no puede ser que la parada sea justo al lado de mi tienda para que le favorezca a mi negocio la parada. La parada tiene que ser para el peatón. Tiene que ser para que use el bus. Tiene que ser para seguridad vial. Girón ya no es un pueblo, es un cantón. Es uno de los cantones más importantes de la provincia y del austro. Se ha manifestado que la cooperativa del transporte Girón ha sido uno de los promotores para que se reubiquen las paradas. Yo quisiera ser muy claro con los señores usuarios y con los señores que tienen sus negocios alrededor de las paradas. Quiero ser muy claro en esto. Nosotros no hemos promovido nada. Seguiremos, así mismo, socializando, reuniéndonos y para poder llegar a un acuerdo con la ciudadanía. Pero no podemos ceder al capricho de unas ocho personas más. Esta ordenanza que se ha estado poniendo en práctica y con el apoyo de las autoridades, ya inteligenciándonos porque necesitamos conocer de las cosas y no caer en la manipulación, ha sido elaborada en el 2006, pero no interesaba en ese momento esa ordenanza, ponerla en práctica, porque tiene un costo político esa. Tuvo un costo político. Inteligentemente se guardó esa ordenanza. Todos estos días hemos estado hablando de que el GAN municipal tiene pendiente ya el lanzamiento de un plan de movilidad. Y este plan de movilidad, compañeros, seamos claros, le está costando 30 mil dólares al GAN municipal. Que en otra obra sería muy significativa. ¿Y por qué hago hincapié? Porque ya hemos de salir nosotros a decir que ese plan no vale nada. Pero para eso tenemos que renunciar nuestros intereses, compañeros. Debemos disciplinarnos todos. Yo hago un llamado a todas las personas. Girón tiene un campo automotor muy grande y ya no es en realidad el de antes. He acudido con sendos de oficios a las diferentes autoridades y no he tenido eco. Y en este año, el 3 de febrero, concretamente, acudí tal vez como una última instancia al señor jefe político. Y estoy viendo pues que en realidad se ha dado acogida a esta petición. No se puede ser ciego, compañeros, como de la manera desmedida, diariamente, se enfrentan las unidades de transporte de San Fernando, Santa Isabel, La Suay y otras en la competencia. Y que frente a los agentes de tránsito, frente a la policía, no hacen nada. Hoy debe iniciarse con diferentes mesas de trabajo, debate, a fin de sacar conclusiones valederas y no soluciones parches. Indicarles que la competencia del señor jefe político es de articulación en el cantón. El señor jefe político es designado por el señor gobernador y es representante del gobernador de la provincia aquí en territorio. Eso le ayuda también dentro de sus funciones a ejecutar, a coordinar con todos los ministerios y sobre todo con las autoridades del cantón.